Pero fue como vivir un sueño, porque Marcelo Martín se identificó con el Cruzeiro siendo un hincha más colocándose el azul sobre la piel. Nunca tiré esa camisa. Y es que durante sus cinco temporadas fue goleador de la Libertadores en el 2008. Además, es el máximo goleador histórico extranjero con 58 anotaciones dentro del Cruzeiro. Por eso, tras conocerse su salida del Cruzeiro para su traspaso al Cerro Porteño del Paraguay, Marcelo Martín tuvo una emotiva despedida con Atebreve. Hasta pronto. ¡El Cruzeiro del Cruzeiro, Moreno! ¡Y con los chiquillos! ¡Le voy a proponer que se va a golferosamente! ¡Agora, Marcelo Moreno! ¡Balazo! 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 ¡Balazo!